¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Luis Ortega, un empresario como tú, un guerrero como tú, un emprendedor como tú y con una seguridad como tú. Pero lo más importante es la fe que nos mantiene en estos tiempos de adversidades. El punto es cómo enfocarnos para hacer crecer nuestro negocio, dar a saber al medio de nuestros servicios o productos, por lógica, con publicidad. Pero el problema es el presupuesto y es ahí donde nos paramos por falta de ese presupuesto. Bien, escucha con atención esta invitación, lo cual te va a ayudar a crecer con un mínimo presupuesto. ¿Sabías qué? El mejor canal para promover tu negocio no es Univision, ni Telemundo, ni Telefutura. Hay otro canal, el cual es más famoso y tiene un mayor tráfico de audiencia. ¿Te gustaría tener publicidad aquí, a una fracción del precio que otros canales? Ese canal es YouTube y ha ayudado a compañías como Red Bull, Allspice y muchas más empresas a duplicar sus ventas en un lapso extremadamente corto de tiempo. Tú también lo puedes hacer. El 51% del tráfico en la Internet es el tráfico a YouTube. Si no estás promoviendo tu negocio en este sitio web, estás dejando pasar una gran oportunidad. Ven a nuestro taller, pláticas, reunión, seminario o como tú le quieres llamar, pero ven, donde aprenderás el cómo hacerlo y por qué hacerlo y créeme que lo harás. Porque YouTube es una mejor alternativa que la televisión. En esta reunión, vamos a hablar sobre estrategias de mercadeo. Componer videos con propósito. Crear contenido para compartir. Optimizar videos para YouTube. 5 estrategias para incrementar audiencia a tus videos. Recuerda, el día 3 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la ciudad de Bellflower, California, 17415 Woodruff Avenida. Para más información, nos puedes llamar área 714-720-7258. 714-720-7258. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias